Ahí viene la tormenta, güey. Vamos por la izquierda, por la izquierda. Ay, sí, güey. Sigue apuntando. Sí, está escampando, eh. ¡Ah, la verga! Dale, dale, chingas y nos... Ven, güey, pues. Ya lo tiré. Entraron, eh. Entraron aquí por nuestra izquierda, güey. Digo, por nuestra derecha. Ahí está, lo aturdí. Voy a tirar al puto ese del sniper, güey. Ya, 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 está por acá, eh. Vente, 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 güey. Te va a agarrar. Sí, qué buena, güey. Voy allá con el Mario. Cuídalo tú, chingas. Tiene que salir. Mario tiró a dos, güey. Voy con él. Qué buena, güey. Está mago se atrapó a todos, güey. Ya, está presionándote. Son asegúrate... ...